Estamos repitiendo, le está repitiendo Carlos la radiografía L, porque se le luxó la articulación del carpo. Entonces, si quiere, vamos ahora a atormirla, le va a sedar un poquito para intentar recolocársela bajo sedación y ponerle ahí una fibra de vidrio, ¿no? A ver si eso funciona y no es suficiente, porque la verdad está bastante incómoda, tenemos que ayudarla a levantarse todos los días y bueno, pues ya os contaremos, a ver si va bien. Está igual o está peor que el otro día, te diría que casi mejor, habría que compararla pero sigue luxada. La otra se veía como más fuera, ¿no? Yo tengo la foto por aquí de Carlos, si quieres que comparemos. Pero sigue, sigue luxada. ¿Y Silke, la van a sedar ahora? Sí, ahora la vamos a sedar para intentar recolocársela sin que ella sienta así, porque eso duele un montón. y la pobrecita, pues, está con su vendaje, se lo vamos a quitar y ya recolocársela, pero con sedación para que no se entere y cuando se despierte ya pueda ir a caminar y bien. No hay nada. ¿Verdad? 只ą que la gente está ahondada. Gracias.